Y a pesar del huracán Otis, que ustedes saben, destrozó prácticamente el pueblo de Acapulco, la fe precisamente de este lugar quedó intacta, como su amor por la Virgencita de Guadalupe. No, y más aún precisamente al descubrir que la imagen de la Virgen a la que ellos se encobiendan quedó intacta, señores. Mire, Karina Riveros nos tiene más de esta noticia. La Quebrada, uno de los lugares emblemáticos de Acapulco, quedó destruida tras el paso del huracán Otis. Este lugar era visitado por miles de turistas que llegaban para disfrutar de los clavados a más de 147 pies de altura. Tradición que se remonta a 1934, cuando solo por diversión se lanzaban al vacío. Los años pasaron y la Quebrada se volvió la principal fuente de ingresos de habitantes del puerto que arriesgaban su vida para llevar el pan a sus casas. Pero antes de lanzarse, se encomendaban a la Virgen de Guadalupe. Una imagen que los protegía y les permitía volver a casa con bien. Pero como un milagro, en medio de la tragedia, esta Virgen que tanto cariño tienen por ella los clavadistas, permanece de pie pese a la brutalidad con la que azotó el huracán. Son un signo de fe. Para el Padre Fili, que desde su trinchera está ayudando a los guerrerenses con víveres, asegura no le sorprende que estas vírgenes resistieran la fuerza del huracán Otis. Estas imágenes son un signo de fe, de esperanza. Es algo sobrenatural. Para esta guadalupana habitante del puerto, es un milagro que la Virgen de la Quebrada y la de Puerto Marqués estén intactas y asegura. No le pasó nada porque ella es la madre de Dios y cómo algo así iba a afectar a su madre. Los clavadistas de la quebrada, en medio del milagro, no se dan por vencidos y ahora planean, en cuanto la señal del Internet se recupere, regresar con el espectáculo de los clavados online para generar ingresos. Karina Riveros, Telemundo. Y a pesar de las imágenes que seguimos viendo de la destrucción, hoy el gobierno declaró el fin de la emergencia. Gracias por ver el video.